Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 90 del curso de programación en JavaScript. Si te está gustando este contenido y crees que aporta valor, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Dale like a los videos porque eso ayuda a su posicionamiento. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerden que estamos en las clases donde estamos haciendo ejercicios de los conceptos que estuvimos trabajando con el DOM. El último ejercicio que hicimos fue justamente este de el Dark Theme y el Light Theme, en el cual utilizamos el API de la de Local Storage para poder almacenar la información y que a la siguiente visita que el usuario fuera a nuestro ejercicio, pues recordara que tema fue el que se quedó activo. Perfecto. Ahora en la sesión anterior te mostraba vamos a ver dónde tengo esos ejercicios en la sesión anterior te mostraba este ejercicio que es el que vamos a hacer el día de hoy Responsive con JavaScript ¿Sí? Y no solamente es aplicar un Display None, un Display Blog para mostrar el mapa o los enlaces o el video de YouTube sino estamos haciendo lo que se conoce como Responsible Responsive Design ¿Sí? De hecho aquí tengo algunos enlaces En el año 2012 Ethan Marcotte introdujo en su artículo Responsive Web Design pues todas estas buenas prácticas de lo que nos estábamos enfrentando en ese entonces para el diseño web hacia los dispositivos móviles, los dispositivos táctiles que fueran diferentes a una computadora Posteriormente Ethan Marcotte sacó un libro y en los primeros años el Responsive Design fue criticado porque justamente pues digamos que los diseñadores empezamos a caer en malas prácticas como ocultar contenido en versión móvil y simplemente hacíamos un Display None, un Display Blog y digamos visualmente habíamos solucionado el problema Pero ¿Qué pasaba? Ya cuando nos enfrentábamos a la situación de que, pues ¿Qué pasa si el usuario estaba en su dispositivo móvil consumiendo su plan de datos mensual? ¿Sí? Pues aunque tú ocultaras visualmente esos elementos se iban a seguir descargando Entonces posteriormente por allá del año 2014-2015 Scott Jell, que es otro diseñador web muy reconocido en el medio saca un libro que se llama Responsible Responsive Design que no es más que todo el concepto que ya había acuñado Ethan Marcotte de las prácticas que se estaban orientando hacia el diseño para dispositivos móviles pues le aplica, digamos, a algunas buenas prácticas ya que tienen que ver directamente con utilizar algunos patrones agregándole aparte de las media queries y las técnicas de CSS agregándoles técnicas de programación en JavaScript ¿Sí? Entonces, bueno, yo te recomiendo leer estos dos libros a mí me sirvieron mucho, sobre todo en ese entonces porque yo estaba haciendo una tesis justamente sobre diseño web receptivo y todo esto también lo puedes tener si no quieres comprar los libros o adquirirlos o leerlos porque están en inglés y no están traducidos te comento que en mi sección de cursos tengo toda una lista de reproducción de un curso que se llama Responsive Design y justamente a lo largo de este curso te voy hablando de ciertos conceptos que los estoy tomando justamente de estos dos libros tanto del de Responsive Design como del de Responsible Responsive Design que si lo traducimos al español es como hacer un diseño para dispositivos móviles de manera responsable ¿Sí? E incluso por acá justamente te hablo de el Responsible miren, de hecho aquí, aquí están las clases son dos clases donde te enseño a hacer Responsible Responsive Design ¿Sí? Entonces, bueno, todo este choro antes de resolver el ejercicio que seguro es a lo que a muchos les interesa pues es para que entiendan justamente cuál es el porqué de los ejercicios que vamos a hacer hoy y de lo potente que es que ustedes empiecen a implementar estas prácticas en sus proyectos Muy bien, entonces, ahora sí acabamos con la introducción teórica y vámonos a los ejercicios lo primero que voy a hacer es actualizar mi menú en el archivo HTML entonces acá la sección 4 le vamos a poner Responsive con JavaScript voy a aprovechar para se nos están acabando las secciones entonces, francamente todavía no sé cuántos ejercicios de DOM vayamos a hacer más pero vamos a poner unas 9 secciones más digo, hasta tener 10 secciones entonces, aprovechamos para actualizar eso ahí está, perfecto entonces, vámonos acá a la sección 4 en el título vamos a ponerle Responsive Design con JavaScript y antes de eso vamos a 1, 2, 3, 4, 5 ok, entonces aquí vamos a ponerle ya tenemos hasta 10 secciones yo creo que sí las acabamos porque por ahí les tengo varios ejercicios este, sorpresa y bueno, pues también espero que todos estos ejercicios que hemos estado realizando hayan sido de su agrado de igual manera, si están en el presente de cuando yo estoy sacando estos videos y quieren, a lo mejor me pueden hacer pues, alguna petición de qué ejercicios resolver si ustedes ya son del futuro y ya está todo el curso terminado bueno, pues espero disfruten los que ya estén y listo bueno, ahora sí qué más necesitaríamos a nivel de a nivel de código HTML fíjense, para este ejercicio vamos a ver el ejercicio terminado tengo un video de YouTube y un mapa de Google pero podría ser cualquier contenido que no fuera texto como un video o un audio de HTML o por ejemplo también podría yo, no sé embeber una línea de tiempo de comentarios de Twitter o una línea de comentarios de Facebook o una foto de Instagram entonces esta técnica del diseño receptivo responsable o Responsible Responsive Design que no es otra cosa más que Responsive Design con JavaScript es este cualquier cosa que no sea texto trata de evitarlo en tus en tus versiones para dispositivos móviles y lo que te sugieren es en lugar de embeber el contenido linkealo ¿sí? que es lo que vamos a hacer entonces este pues en este caso yo estoy poniendo un mapa y un video pero como les digo podría ser por ejemplo el link hacia embeber un PDF un timeline o un widget de alguna red social ¿sí? perfecto entonces ahora vámonos a nuestro código y entonces fíjense aquí lo único que yo necesito es una div vacía para ambos elementos entonces en este caso voy a tener una div vacía a la cual le voy a poner un ID que se llame YouTube aquí es muy importante como cada elemento va a capturar un contenido particular pues sí es importante que este estas prácticas estén evaluando particularmente cada uno de los elementos que que queramos estar haciendo diseño web receptivo responsable en nuestras aplicaciones por eso es que estoy utilizando IDIS y no clases porque la invocación de cada de de la invocación de la función esta que vamos a hacer de hacer un responsive una un elemento multimedia responsable se va a ejecutar una vez la función por cada elemento que yo quiera estar como revisando y evaluando en mi aplicación entonces por eso estamos utilizando IDIS entonces vamos a generar otro ID que se llame gmaps y los IDIS pues hacen perfectamente referencia al contenido que van a cargar y entonces fíjense vamos a crearnos en la carpeta donde hemos estado poniendo todos nuestros módulos vamos a poner un archivo que se llame objeto guión bajo responsive punto punto javascript ahí está no entonces ahora en este archivo vamos a hacer uso de el objeto match media que cuelga de window y de document entonces vamos a crear una variable para guardar el document y una variable para guardar window listo ahí está ahora sí vamos a crear una función export default la función se va a llamar responsive media es decir generar un elemento multimedia responsivo responsive media ahora qué parámetros necesitaríamos para ejecutar esta función de entrada el elemento id al que va a estar revisando sí luego la media query muy importante aquí nosotros tendríamos que definir una media query en la cual justamente vamos a pasar de ese enlace al contenido ya embebido entonces necesitamos pues pasarle una media query válida en ccs entonces vamos a llamarle mq y necesitamos pues el contenido html que queremos ver a nivel móvil entonces vamos a ponerle mobile content y también tendríamos que pasarle pues el contenido que queremos que se cargue dinámicamente en el desktop entonces ahí está tenemos esos cuatro parámetros el id que va a estar revisando la media query en la que se va a estar haciendo este cambio el contenido mobile y el contenido para escritorios perfecto entonces fíjense la programación realmente es muy 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 sencilla fíjense que aquí vamos a crear una variable que se va a llamar breakpoint breakpoint y como su nombre lo dice es la que va a guardar la media query que el usuario me pase en la variable mq entonces le vamos a decir ok esto va a ser igual a window punto match media si y aquí guardamos la media query si y para que me vayan entendiendo vamos a ir cargando el contenido acá en el index dom si este entonces donde vamos a ejecutar esta función pues a la carga del documento entonces fíjense aquí dentro de dom content load vamos a invocar la función responsive media ahí está reviso que se haya hecho la importación responsive media recibe cuatro parámetros primero el id en este caso vamos a de hecho vamos a tener dos instancias para esta función el id que me que vamos a a empezar a capturar primeramente es el id de youtube y muy importante como vamos a utilizar la función get elements by id para capturar el selector nada más pasamos el nombre del id que es youtube coma luego pasamos la media query entonces la media query vamos a decir que cuando la mínima anchura y vean lo estoy poniendo entre paréntesis como una cadena de texto porque así es como definiríamos la media query en ccs entonces cuando la mínima anchura sean 1024 píxeles esa va a ser la media query segundo parámetro el contenido móvil ahorita vamos a ponerle aquí este vamos a poner un texto que diga contenido móvil y contenido escritorio ahorita vamos a youtube buscamos un video y este embebemos el código html y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo para que estemos capturando vamos a ejecutar la misma función pero ahora para el id google maps gmaps ahí está contenido móvil contenido de escritorio perfecto ok entonces sigamos programando nuestra función responsive media entonces fíjense que este parámetro este parámetro este min width 1024 píxeles ya lo está capturando aquí ya la tenemos la media query detectada a través de javascript ahora lo siguiente muy importante el objeto window match media nosotros podemos así como los eventos existe el adven listener nosotros podemos asignarle un listener nada más que es un listener normalito no es un adven listener y ese listener estaría justamente revisando la media query y cuando detecte que la media query ya no cumple pues estar haciendo el cambio de contenido entonces fíjense a este breakpoint a esta variable breakpoint que contiene la media query de ccs le voy a agregar un listener ad listener y el listener recibe una función que va a estar evaluando la media query entonces a esta función vamos a llamarle responsive y eso significa que previamente vamos a crear una función expresada que se llame responsive recibe el evento en este caso el evento de la media query y entonces fíjense aquí es donde vamos a hacer aquí es donde va a ocurrir la magia if e.matches el parámetro .matches es va a ser un valor booleano un valor verdadero falso y ese verdadero falso lo va a determinar cuando la media query se cumpla cuando la media query se cumpla nos va a devolver un true cuando la media query no cumpla nos va a devolver un false y entonces fíjense lo que vamos a hacer es decirle ok lo que vamos a hacer es capturar el id del elemento en cuestión entonces en este caso le decimos document.get element by id by id lo que venga en la variable id o sea al elemento html que en este caso son las divs vacías youtube y gmaps cuando la media query cumpla significa que la mínima altura es 1024 o sea de 1024 hacia arriba tenemos la anchura de eso significaría que sería una interfaz de tipo escritorio entonces lo que le vamos a decir es que a ese elemento a ese elemento id en su contenido inner html le coloquemos lo que venga en la variable desktop content si caso contrario pues hacemos lo mismo pero como se supone que sería una anchura menor a 1024 significa que ponemos el contenido que esté en móvil y al agregar este listener digo también lo pudieron haber resuelto con el método window load y con el método window resize porque acuérdense que el window resize también cada que redimensionamos una una este ¿cómo se llama? cada vez que redimensionamos una la ventana del navegador pues ejecuta ese método resize pero digamos que esta es una forma más adecuada usar un listener directamente de un objeto de tipo match media es decir de un objeto de tipo media query en javascript ¿si? y entonces miren incluso aquí vamos a vamos a ejecutar fuera del if el valor de punto matches para que vean que pues va a ser un true o un false ¿si? recargamos y vamos a ver nuestra consola acá está nuestro ejercicio y por acá tenemos un error vamos a ver dice document ah me equivoqué a la hora de escribir document document ahí está recargamos y miren hay un detalle con el listener de las media queries el listener no se ejecuta a la a la carga del documento vean que no se está generando nada se ejecuta cuando detecta cambio en la media query y como esta media query la estamos haciendo miren ahí ya se puso un true ¿por qué? porque vean que estoy a más de 1024 hoy por acá se están imprimiendo también los console.log que tenemos en el ejercicio de button scroll entonces vamos a button scroll y descomentemos aquí está ¿si? para que nada más nos entremos en el en el console.log que nos está dando este true o false ¿no? es más aquí le voy a poner vamos a ponerle una mq de media queries ¿si? es más miren incluso también podríamos imprimir la variable breakpoint para que la para que para que vean ¿si? ok ahí está entonces fíjense muy importante nada más que hay un detalle la función en este caso la función responsive que es la la que está escuchando el listener del breakpoint no se va a ejecutar a la carga del documento sino cuando detecte que esa media query ya no se cumple entonces miren vean como ahí está miren aquí está mi cadena de texto mq luego miren el objeto de tipo media query list que es la variable breakpoint y miren dentro esa tiene un matches que está en falso ¿por qué? porque estamos seguramente estamos a menos de 1024 píxeles y miren un parámetro media y un evento on change que es el que está captura bueno el que podría capturar el listener ¿sí? miren está en falso porque estamos a menos de 1024 píxeles cuando yo voy a más de 1024 miren ahí me da un true ¿sí? ahí tenemos un true en nuestro en nuestra media query entonces ahora el detalle es pues qué contenido voy a mostrar por cierto ahora quiero que vean miren vean como el contenido aplicó contenido móvil porque estamos a menos de 1024 contenido de escritorio contenido móvil contenido de escritorio ¿sí? entonces ya está funcionando el código ahora muy importante vamos a comentar este console.log que ya vieron que sí está funcionando para que detecte fíjense si yo recargo el navegador vean que la primera vez que recarga la función estar responsive que está ejecutando el listener no se ejecuta la primera vez es decir no se ejecuta la carga del documento vean que las dos divs siguen vacías hasta que detecta un cambio es que ya empieza a ejecutar ese contenido entonces muy importante aquí lo único que habría que hacer es aparte de que la función responsive que es la que valida el cambio de media query se ejecute por un cambio justamente de que ya no ya no cumpla o si cumpla esa media query que le hemos pasado pues también hay que ejecutarla directamente a la hora que cargue el documento entonces aquí hay que ejecutar responsive y muy importante acuérdense que responsive recibe el evento de tipo media query entonces aquí lo único que hay que hacer es ejecutar la función y pasarle la variable que contiene pues toda la información de la media query en javascript que es el breakpoint y con esto prácticamente esto es como haber resuelto este ejercicio con el método dump content load o el window load esta línea y esta sería pues el window el evento resize ¿no? prácticamente ahora sí ya tenemos bien hecha nuestro responsive porque también va a funcionar a la hora que cargue el documento va a evaluar cuál es la anchura del dispositivo y dependiendo de eso va a poner el contenido móvil o el contenido de escritorio y miren vean como ya no va a aparecer en vacías mis divs youtube y mis div maps vean valida recarga como estoy en móvil en una resolución menor a 1024 me pone contenido móvil y ahí está y ustedes dirán oye John pero pues es que esto es texto esto lo podrías haber hecho con css un display known y un display block no ahora sí vamos a buscar un video entonces fíjense acá ahí está mi yo del pasado y aquí fíjense le voy a poner un compartir y le voy a decir que lo quiero embeber ¿no? entonces aquí está incorporar vean que me da un código iframe entonces voy a copiar este código y ese código lo voy a poner pues donde va el contenido de escritorio ¿no? y para como tienen dobles comillas por el contenido html voy a utilizar templates strings ahí está y ahí sería el contenido del video de youtube ¿sí? para el para el para el contenido móvil lo único que voy a hacer es poner un enlace miren voy a poner un enlace que diga ver video y lo único y de igual manera vamos a poner templates strings miren un enlace que apunta pues justamente al video ¿sí? y que dice ver video y lo mismo vamos a hacer con el mapa entonces vámonos a google maps y por ejemplo vamos a buscar el ángel de la independencia que es un monumento muy pintoresco y representativo de la ciudad de méxico aquí está entonces este en la avenida paseo de la reforma y entonces miren de igual manera compartir en este caso fíjense aquí me está dando un vínculo este vínculo yo lo pegaría vamos antes de copiar el vínculo miren vamos a copiar este enlace que ya tengo aquí que dice ver video acá vamos a ponerle en contenido móvil que diga ver mapa ¿sí? y pues en el href en lugar de tener la dirección de el video de youtube vamos a poner este link ¿no? que me está dando google maps para enlazar hacia la búsqueda del ángel de la independencia ok y vean que me da la opción de incorporar un mapa ¿no? y miren aquí copio el html y eso lo reemplazo por el contenido de escritorio y miren es un iframe con las coordenadas para la geolocalización y ahora sí aquí viene la magia estoy en versión móvil y miren dice ver video ver mapa entonces imagínense que ustedes están en el cerro que están en sus vacaciones no sé en un lugar donde hay poca señal y ya se están acabando el plan de datos que contrataron ¿no? entonces fíjense al poner ustedes enlaces y vamos a poner el modo light para que se vean al ustedes poner enlaces le están dando la decisión al usuario tomar la decisión desde su dispositivo de híjole me acabo lo que me resta de mi plan de datos viendo ese video o ese mapa pues a lo mejor el mapa sí ¿no? porque si estás en tus vacaciones puede ser que estés perdido pero el video pues a lo mejor lo ves después cuando estés en el hotel ¿sí? entonces fíjense aquí ya le estamos dando la decisión al usuario de ok lo voy a abrir y si estás en un dispositivo móvil pues lo abriría desde su aplicación de YouTube y lo abriría desde la aplicación de Google Maps ¿sí? ahora fíjense aquí viene la importancia ¿sí? esto se está haciendo dinámicamente si yo estoy en mi computadora vean como ya carga el video embebido y el mapa del ángel de la independencia ahora ¿cómo les puedo comprobar que esto estamos haciendo Responsive Design responsable? fíjense voy a crear voy a abrir aquí una carpeta en mi escritorio miren mi escritorio está vacío porque generalmente no tengo nada más que el iconito de la papelera de reciclaje y entonces fíjense lo que voy a hacer es voy a recargar la página y miren en modo escritorio voy a salvar el documento o sea voy a presionar control save y miren me dice ah vas a guardar el archivo ejercicios del DOM y voy a seleccionar que lo guarde en el escritorio y le voy a poner ejercicios del DOM no es más le voy a poner versión contenido desktop si el contenido si la página que ustedes guardan así porque para que también vean lo viejo que estoy en este maravilloso mundo de la web cuando yo estudiaba pues no había youtube entonces yo empecé aprendiendo desarrollo web con las páginas de desarrolloweb.com de Miguel Ángel Álvarez y maestros del web de Christian Vanderhens entonces como yo no tenía internet en mi casa cuando estudiaba lo que hacía me conectaba en las computadoras de mi universidad y lo que hacía literalmente para después en mi casa leer los artículos sin conexión a internet era guardar o sea yo me pasaba pasando todos los artículos de desarrollo web y de maestros del web y los guardaba y literal los guardaba en una memoria usb y entonces ya así pues yo llegaba de la escuela y en la noche me ponía a leerlos y a estudiar entonces cuando tú haces eso y un documento html tiene contenido adicional como hojas de estilo archivos javascript se va a crear en tu disco duro una carpeta con el mismo nombre que le hayas dado a tu archivo html entonces miren yo le doy guardar contenido desktop y miren como acá miren ahí se creó vean como se creó el archivo html y la carpeta con todos los contenidos adicionales miren que si yo abro de manera local este archivo miren se está abriendo ¿sí? y miren ahí está embebiendo el seguro aquí ahorita se fue la conexión pero está embebiendo el video y el mapa ¿no? y vean que si yo abro esta carpeta miren como vienen un buen de archivos html unos archivos como javascript ¿sí? incluso imágenes vean que vienen imágenes de google ¿por qué? pues porque estamos digamos son las imágenes mira esa es la imagen que utiliza el mapa de google maps ¿sí? entonces vean que se bajó miren un código javascript que es el que me permite embeber el archivo de youtube ¿sí? una hoja de estilos que es el que le da estilo supongo al player ¿sí? entonces vean como si nosotros seleccionamos la carpeta y el archivo en modo desktop vamos a ver esta página cuánto le pesó al usuario miren 3.08 megas ¿sí? ahora vamos a hacer la misma prueba pero en versión móvil ¿sí? y en versión móvil acá está nuestro ejercicio en versión móvil ahí está vemos los videos vamos a recargar y ahora voy a hacer lo mismo control save guardo y ahora le voy a poner a esto contenido mobile guardamos miren que si nos vamos a mi computadora de escritorio de igual manera se genera un archivo html y una carpeta mobile files pero vamos a ver que tiene la carpeta miren la carpeta solamente tiene la hoja de css que he estado dando estilos para todo lo que hemos hecho la hoja de estilos del hamburger css que ocupamos y miren todo el código de nuestro archivo digo todo el código que hemos programado para estos ejercicios en este archivo index.dom.js.descarga entonces vean como no se compara a todos estos recursos que tenemos por haber embebido el video de youtube y el video de y el mapa de google maps ahora vamos a hacer la misma prueba seleccionemos la carpeta mobile y el archivo html mobile le damos clic derecho propiedades y miren de hecho aquí están vean que la misma página en versión de escritorio me está pesando un poquito más de 3 megas en cambio la versión con el contenido adaptado en el móvil son 40 kilobytes o sea una veinteava parte de un mega ¿sí? entonces vean como eso es hacer responsible responsive design diseño receptivo responsable ¿por qué? porque te estás estás pensando en tu usuario ese usuario que está en sus vacaciones este que ya se está acabando los los el plan tarifario que contrató y que no tiene este que que está en una zona desolada donde no hay mucha conexión entonces ve como aquí 3 megas en esas circunstancias pues sí 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 son justamente pues esos 3 megas le podrían servir para otras cosas que en ese momento sean más útiles entonces ve como al utilizar este tipo de técnicas tú estás siendo un programador responsable con el código que estás generando en tus sitios o aplicaciones ¿sí? y ahora fíjense si abrimos el archivo desde el disco duro el archivo contenido mobile pues vean que miren tiene todo todo funciona lo del menú etcétera pero vean que aquí miren solamente están los mapas ahora si abriéramos esos dos archivos en el editor de código este archivo dextop.html miren como el archivo dextop.html miren aquí en la div id youtube tiene embebido el iframe y en la div id gmaps tiene el iframe del mapa ¿sí? vean que si nosotros abrimos el archivo guardado en la versión contenido mobile miren que lo único que tiene la sección de responsive con javascript en el id youtube el enlace hacia el video y en el id gmaps el enlace hacia el mapa ¿sí? entonces vean como este ejercicio me gusta mucho explicarlo cuando estamos haciendo sobre todo cuando estoy como en clases donde puedo hablar un poquito del concepto de web o web performance optimization que es pues todas estas técnicas para hacer más rápidas tus aplicaciones o sitios esta es una técnica que puedes hacer justamente con aquel contenido que a lo mejor lo puedes volver textual o simplemente linkearlo en una versión móvil y ya mostrarlo embebido en una versión de escritorio ¿sí? y pues ahí está nuestro ejercicio del día de hoy responsive con javascript ahora ¿cuál es el siguiente reto? el siguiente reto va a ser cuando empezó todo esto del responsive design por ahí salieron muchos sitios que se llamaban responsive tester ¿no? un responsive tester no era más que un formulario en el cual tú mira ponías una dirección url y ponías unas dimensiones ¿no? por ejemplo este 720 por 480 ¿no? esta es la altura y esta es la anchura si tú le das probar entonces mira te mostraba el sitio web que le habías introducido en una ventana para que pues digamos lo visualizaras en esa resolución móvil ¿no? y entonces miren ahí me ha abierto una ventana con mi sitio web a ese tamaño 720 de anchura por 480 de altura y de igual manera vean que tenemos un botón acá de un botón de cerrar lo estoy haciendo pequeño para que vean que en el momento que yo le doy clic al botón cerrar esta pestaña que fue la que abrí con este responsive tester se cierra ¿sí? ahí está ese es el siguiente reto para la clase que sigue la clase número 91 tips aquí van a tener que recordar lo que estábamos viendo en las clases del bump ¿no? de hecho vamos a utilizar algunas propiedades y métodos que estuvimos viendo ahorita les digo en qué clases prácticamente ese ejercicio lo pueden resolver con lo que vimos en las clases de la 77 a la 79 de hecho creo que con la 77 y 78 pueden resolver este responsive tester y muy importante vean que aquí también ya tenemos un formulario entonces por ahí recomendación su programación enfóquenla en el evento submit de los formularios porque pues esto es un formulario y este botón de probar es un botón de tipo submit perfecto entonces pues vamos a dejar hasta aquí este video espero que haya sido interesante toda esta parte que estuvimos viendo de hacer responsive design de manera responsable con javascript y su objeto media query list mejor conocido como windows.matchmedia por favor si crees que este contenido aporta valor y te está gustando te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas alerta de nuevo contenido también te recuerdo que tengo una página en Patreon por aquí va a estar apareciendo el enlace en la cual pues tengo algunos beneficios para aquellos mecenas que quieran apoyarme económicamente yo soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha nos vemos en el siguiente video sean felices hasta siempre bye 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 Gracias.